Escuchen esto. Este producto, yo sé que quizás ustedes dicen, ok, gente, yo puedo hacer eso con un tornillito en casa. No. Este producto verdaderamente es un estrés relief salvaje. Este producto, cómprate uno, ponlo en la sala de tu casa, así. No le tienes que dar instrucciones a nadie. Usted ponga esto, haga una fiesta y déjenlo ahí. Y esto solito va a pasar por las manos de todo el mundo, garantizado. Por Chente y Drach. Este, para la gente que quizás no están viendo, ¿no? Y no están escuchando vía podcast en solo audio. Ahora mismo tengo en las manos el producto Stress Nut. Esto se llama un Fidget Toy. Y esto es un producto para hacer esto. Para hacer esto, de momento puedes agarrar este helado, hacer esto. Y juega y te entretiene. Y de momento tú estás así, diálogo, yo llevo fuera del estrés, despejando mi mente, activando mis habilidades, movimientos motores. Hace 25 minutos y estoy distraído, estoy trabajando, estoy envuelto, estoy creativo. Gracias a esto. Entra ahora a StressNut.net. Que estoy aquí, mira, mira, mira esto, mira esto. Tienes aquí los productos de la edición de King Arthur. Sí, ya. Tienen los diferentes colores. Esto es, puedes entrar aquí y aquí lo compras. StressNut.net. Síguelo en redes a través de StressNut o Fichal. Oye, gracias también a Caribbean Hemp Farms. Caribbean Hemp Farms. Hay una compañía nueva que es esta, que la está partiendo bien duro. Se llama Caribbean Hemp Farms. Y esto es un corillo de boricuas que montaron una siembra y manufactura de cáñamo. Y para los que no saben qué es cáñamo, esto es una planta idéntica a la marihuana, excepto que tiene un porciento menor de THC. Y yo sé que la gente está por ahí. ¡Ah, eso no hacen nada, señores! Prueba estos productos, los puedes ver ahora mismo en pantalla. Estos productos de Caribbean Hemp Farms los consiguen en las gasolineras de Puerto Rico. Los productos son CHF, Turbo, Combs, que es la línea de Calma Calmona que estuvo aquí en el programa hace una semana. Rosa Linda, Crispy's Viande. Estos productos ya están en las gasolineras de Puerto Rico, así que pidan los productos de Caribbean Hemp Farms. Y si no los tienes, dile que están bien atrás, bien atrás, de que bien atrás. Recuerda buscarlos en Facebook o Instagram a Caribbean Hemp Farms o visitarlos en su website CaribbeanHempFarmsPR.com. Ok, estamos grabando hoy lunes en la mañana, o en la tarde mejor dicho, y yo quiero hablar de algo bien especial. Hoy lunes 27 de junio es el último juego profesional en la temporada regular de José Juan Barea. Campeón de la NBA, creo que en el 2011 con los Mavericks, puertorriqueños y sobre todas las otras cosas, cangrejeros. ¡Pácata! Bueno, no sobre todas las cosas, pero yo creo que él es de Mayagüez, pero para los efectos de la BCM. Cangrejeros. Es un cangrejero. Aquí, ahora mismo, somos mayormente cangrejeros. Nos acompaña Jeremías también, que es de Bayamón. Sí, vaquerito. Pero Carlitos, tú te podríamos catalogar cangrejeros. El equipo está cabrón. El equipo no empezó. Mira este estúpido Jair, el mamabicho. Cabrón, el equipo. Ojalá nos tocara en playoff. Bueno, cabrón, te digo una cosa. Hemos ganado con ustedes. ¿O no? Sí, sí, yo creo que... Pero les ganamos en casa. Y en la cancha de ellos. ¿Les ganamos en la cancha de ellos? Creo que uno sí. Y ellos nos ganaron acá. Yo creo que esa es la única derrota de este año. Sí, porque se encontraron dos veces y era como que nos ganaron ellos en la de nosotros y nosotros allá. No, hemos jugado cuatro. Sí, porque es la misma conferencia. ¿Cuatro? La misma sección. Pero anyway, les ganamos. Yo creo que es como un dos y dos, no sé. No sé cómo estuvo la vuelta. Pero la que hay es... Temporada regular. Que ambos equipos, Bayamón y Santurce, ya clasificaron para los playoff. Bayamón está en la primera posición de la sección de nosotros, que es la sección B. Claro. Nosotros ahora mismo estamos en la segunda posición. Estoy casi seguro de eso. Yo no entiendo por qué Quebradilla no tiene el fucking check mal verde. ¿Verdad? Yo he pensado en lo mismo. Claro, lo tiene, mira, lo tiene Capitane. Quebradilla no lo tiene. Lo tienen los dones de Ponce, lo tienen los vaqueros. Lo tenemos nosotros. Y Quebradilla está ahí con 17 y 12, sin el check mal. Bayamón, ese check mal lo pone la gente de la guerra del BCN. Sí, sí, sí. Como que ya pasaron. Sí, pero está raro. Como que ya es para que lo tengan. Pero porque ya no lo tienen. A menos que si pasa un milagro y de momento pierden un cojón, se pueden joder. Pero no sé, no entiendo. Pero no importa. Pero es que los leones... Aquí está la tablita. Gracias a... En realidad, tengo que decir esto. La temporada no sería la misma sin esta fucking página. Yo miro esta página. No, esta página está dura. Esta página está dura. Felicito ahí a la gente de la guerra BCN. Yo la había escrito yo por DM, cabrón. ¿Sí? Sí, porque, cabrón, yo creo que con redes y qué sé yo. O sea, yo siempre he visto la guerra BCN desde que soy bien chamaquito. Y pues ahora que estoy aquí les escribí, cabrón. Soy bien fan, cabrón. Y contestar, o sea, están bien atentos, cabrón. No, es que se supone que esto lo haga la otra, cabrón. Pero ellos lo tienen. Lo tienen también, pero en el app. Pero en el Instagram, cabrón, que se mueve más, ¿entiendes? Hay qué, hay qué. Una tablita. Ah, ok, ok. Sí. Pero sabes que ese el app de... Tienes razón. El app está cabrón. Pero el app está cabrón. El app está hijo de puta, pero que... Si lo tienes ya, ya tú lo puedes dar, ponerlo acá, cabrón. El Instagram es un, o sea, es un move bien cabrón de... De para uno entrar a ver las cosas. Pero no, mejor para esta gente. Yo entro siempre a la... Ajá, yo me la doy los consumos en Instagram. Mira, a veces, Kofi, a veces llega, la semana llega viernes. Y yo miro así mi página de clips y digo, ¿por qué no subimos nada desde el lunes? La gente detrás de la página. No es culpa del ABCN. Quizás es la persona. Ay, mi nieta. Digo, ¿qué? Pero si yo lo veo a él en el escritorio todo el día, cabrón. ¿Qué está haciendo este cabrón? Estoy tripeando, Jeremia. Estamos bien satisfechos. Tú haces un trabajo, cabrón. Te estoy tripeando. Estamos bien satisfechos. El fin de semana, cabrón. Sigue, sigue así, sigue así. By the way, llegaste tarde el otro día. Pues no voy a decir para qué fue. Ah, sí, sí. Pero algo pasó. Y tú tenías que haber llegado. Y llegaste más tarde que Ale. Y a diablo. Pero la tardancia de Ale fue peor recibida que la tuya. Porque Ale tenía que estar ahí. Está caliente. Volvemos a las tablas de la guerra. Ok, volvemos a las tablas. Ok, pues en el día de hoy, yo creo que ya la temporada se acaba mañana, ¿verdad? Mañana 28, creo que es el último día de la temporada general. Hoy es un pón de juego. Ya, lo salamos, madre. Hoy es contra Guaynao, cabrón. Hoy juegan, hoy juegan vaqueros con Guaynao, Ponce con, este, Capitanes. Por lo a él. Mayagüe con Quebradilla y Humacao con nosotros. Hay un pón de juego hoy. Ah, pero lo doy. Este. Cabrón, yo a mí no me gusta jugar contra Guaynao. Es que tengo esa, ese rencor del año pasado. Ahora llegó el grandote ese de ellos. No sé si está jugando allá, pero... Hc fue el que hizo la vida imposible el año pasado. Ustedes no son los mejores, caro. Tienen que jugar con Guaynao. Pero ven acá. ¿Con Guaynao? ¿Por qué? Yo no entiendo. Ahora pensando, ¿por qué carajo el año pasado vayamos a un juego contra Guaynao si están en la misma sección? Eso no es cruzado. Es que acuérdate que cambiaron... Se cambiaron también. ¿Entiendes mi pregunta? Sí, sí, sí. Pero es la misma conferencia. Ahora mismo hay cambiado, ahora mismo hay cambiado. Creo que el año pasado un mes estaba arriba y cambiaron dos. Ah, sí. Ok, ok. Y ahora hay un peo porque... No sé si los meses estaban, pero no. No me acuerdo si los meses estaban, pero... A menos. Cambiado, pero no sé. Que al pasar a la segunda ronda ya te puedes encontrar con uno de tu propia... Ajá, quizás. Eso fue lo que pasó. Porque ellos no se enfrentaron en el primer juego. Fue final de conferencia. Empezó los play-offs y yo creo que ellos jugaron contra los Atléticos. Les ganaron. Después fue Guaynao contra ellos. Perdió Bayamón ante Guaynao y Guaynao fue a la final contra Capitanes. ¿Sabes qué? Hablando de las posiciones, hay un peo pasando... Ah, pues puede ser... Yo creo que es eso mismo porque Ponce jugó contra Guaynao. Y ellos están cruzados también. Yo pensaba que era que cuando... ¿Verdad? Creo que NBA se pelea primero. La sesión hace, se pelea primero. Ahí. Pero acá fue el cruzado desde el principio. Sí, porque acá es el último con el primero del otro lado. Ah, pero ¿qué fue el cruzado desde el principio? NBA es... En la misma conferencia, el primero con el último. En la misma conferencia y lo dice. En cuanto al final las otras. Exacto. Pero acá es cruzado de una. Sí, y acá en play-offs se vuelve una cosa loca. Como que todo el mundo cruzado. Estoy tratando de encontrar este post de que posteó la guerra al BCN. Que ha sido algo bien controversial. El Baloncesto Superior Nacional informa que no habrá partidos de desempate por el cuarto lugar en cada sección. De ocurrir uno, se decidirá por el resultado de la serie particular. Obviamente, ellos hablan de lo que está sucediendo entre Carolina y Guaynabo. Sácame de aquí un momento. Carolina y Guaynabo, ahora mismo... Ponchame aquí. Carolina y Guaynabo están... Una paridad. 3 y 17 para los Mets. Y 3 y 18 gigante. Bueno, pues ahora mismo están los Mets ahí. Sí, porque tienen una perdida menos. Y tradicionalmente sería un juego de desempate. Sí. Sí, se supone, pero parece que no... Pero parece que lo que están midiendo es la... A lo que van a medir es la serie entre ellos dos. Y creo que Carolina ganó 3 de esos 4 partidos. Sí. Porque creo, mira, hoy si los Mets pierden con Guaynabo, se empatan a 18 perdidas, ¿verdad? Sí. Con Bayamón. Con Carolina. Si pierden con Bayamón, perdón, se ponen igual. Ahí me imagino que hay que estar el peor. Si pierden, si ganan... Tienen que ganar y... Sí, en verdad, si se quedan en empate contra Carolina, pues se jodieron. Y obviamente Bayamón no quiere. O sea, Bayamón, porque uno diría, ¿qué le importa a Bayamón si Bayamón ya entró? Ellos de seguro van a usar su banco. Pero no, porque Bayamón no quiere que la posibilidad de enfrentarse nuevamente con Guaynabo, porque es un equipo temero que los pone a pelear. Los eliminó el año pasado. Pero sí, yo creo que hoy ellos van a irse a sangre, cabrón. O sea, tienen que tratar de eso mismo, de que Guaynabo no entre. Y el propósito es que hay que ganarles, cabrón. Eso es lo que va a estar pasando en Guaynabo. Hoy va a estar Bayamón en Guaynabo. Pero nosotros vamos a estar, los cangrejeros de Santurce van a estar jugando en casa. El último juego de la temporada regular de Barea. O sea, Barea, por si no han entendido, se retira. Lo dijo desde el principio de la temporada. Y nada, yo me imagino que eso va a estar bien lleno hoy, cabrón. Apoyando a Barea. Va a ser un juego contra los grises. ¿Cuántos puntos tú crees que va a anotar Barea hoy? Más de 20. Más de 20, ok. ¿Carlito? 15. ¿15? Ayer le estaba bebiendo. Cumpleaños hoy. Cumpleaños Barea. Ayer fue el cumpleaños Barea. Sí, Happy Verde y Barea en la casa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ay, puñeta. Oye, y ¿sabes que lo más, cabrón? Que estaba bebiendo todo el equipo, cabrón. Lo que es cualificar para los play-offs. Está hecho, cabrón. Y la confianza de que hagan con Humacao. Pero Humacao no ganó una vez en el Choli, cabrón, cuando no habían jugado ni un juego. Sí, y este año ganaron ocho, por lo menos, coño. Progreso. Y el juego que nos ganaron. Estaba Michael Beasley todo llegando, cabrón. Michael Beasley estaba llegando de eco. Sí, literal. Guau. Aquí vemos el jangueo de nuestro J.J. Barea ayer en el culmado. Ay, mira, ahí están todos. Hasta José Alvarado está ahí metido. Ay, mira, cabrón. Dios, cabrón. Mira, y mira, Mojica. Bayamón también puede pasarla mal. Yo creo que ahí gana Guaynabo. Carlito Arroyo. Sosa. Este es Philly. Ah, mira, Renato Balmán es de Guaynabo, cabrón. Ay, ya, mi uno. Tengo mi uno. Mira. Lo que pierden hoy. Mira, BCN, pónganse en serio, siervo. Estamos en los últimos días de la temporada. Esa era agua. Lo de los traguitos. Pero mira, si hay alguien pasándola bien en esta foto, es Barea. ¿Qué? Rayete. Claro que sí. Barea está bien pompeadita. Coño, se veía bueno el jangueo, puñeta. Mira, Clavel está acá. Philly se ve bien loco. Clavel está así. Checa, te muevo a Clavel. Dios lo sé, cabrón. Dios lo sé. Ya, lo cabrón. Mojica está bien sonado. El 18, coño, felicidad. Un aplauso a Barea, puñeta. Feliz cumpleaños. Gracias por una temporada inolvidable. Yo siempre lo digo porque creo que es importante. Yo no me crié viendo BCN. Yo empecé a ver BCN el año pasado. Y el año pasado me acuerdo que dijeron, tíalo, Barea. Y yo pensaba que lo que yo iba a ver la temporada pasada de Barea fue el Barea que yo vi esta temporada. Un Barea dominante que las mete, que sabe dónde poner la jodía bola, cabrón. Yo imagino que jugar con Barea debe ser medio bacterio. Es como que este mamá ha dicho, no puedo dejar de mirarlo porque me la puede pasar en cualquier momento, cabrón. Barea. Las donquea bien duras, el Barea. Oye, hablando de boricuas, superestrella. Pues nada, eso es lo que está pasando con la BCN. Estamos bien emocionados. Clasificamos temprano para los playoff. Si los playoff fueran hoy. ¿Contra quién vamos? Si los playoff fueran hoy. Buena pregunta. Con quebradilla. No, con Ponce. Con Ponce. Hasta bien, ahí hay break, ahí hay break. Con Ponce. ¿Sabes qué? Ponce son una amenaza igual de mal. Es que en verdad allá está jodido. Allá estamos jodidos porque vaqueros los que van a estar guisando. Porque los vaqueros, ¿verdad? Creo que es contraatlético. Sí, van contraatlético. Ahí tiene que estar chile eso. Pero nosotros, como estamos segundos, estamos jodidos ya porque va a ser con Capitana, con quebradilla, con Ponce. Diablo, cabrón. Claro que en verdad... Es que también esa conferencia está fuerte como quiera. O sea, no hay break. Sí, la sección A... Es que nada más mira lo apretado que ellos están allí. O sea, están mucho más reñidas la competencia. Son unos cabrones estos. Cáfren, no como nosotros, los finos de... O sea, tú... En verdad, yo creo que vamos a ir... Sí, va a ser con quebradilla, Ponce. Pache, quebradilla está duro, cabrón. Verdad, a mí quebradilla es el equipo que más miedo me da. Pienso que pueden llegar campeones. Y no... Oye, soy vaquero hasta la muerte, pero pues tengo que ser realista, cabrón. Y ahora tienen a Robinson. Cabrón, que Robinson está jugando mejor que nunca, cabrón. Es que, cabrón, tiene un equipo ahí... Devastador, tiene al Will L.S. Tiene a Gary Brown. A Robinson, en verdad, están buenos. Lo malo, yo pienso que Cayuso también... Fue dirigente de los cangrejeros, cabrón. Usted tiene un carácter. Saben que está allá, cabrón. Aunque hay unos nuevos, pero... Yo creo que nunca le ganamos a quebradilla. ¿Este año pasado? Sí le ganamos. No, en este temporada. Cabrón, este año en verdad quebradilla está duro. Y nos dieron una pera al último juego. Y Philly Wheeler, que está... Creo que, cabrón, Philly Wheeler tiene algo con el NBA ahora. Con los teams. Sí, va a jugar 10 días. Creo que un contrato de 10 días se lo dieron. Lo que pasa con quebradilla es que nos ganaron como por 12 puntos fue. Pero nadie habló de esa pera porque ese mismo día Bayamón perdió como por 30 puntos. ¿Contra Carolina fue? Ah, sí. Contra... No, contra... Sí, contra Carolina. Ok, pues nada, suficiente con la BCN. Con Minnesota, era lo de Wheeler. Con Minnesota, con los Timberwolves. Era así vista en ese, con los Minnesota Timberwolves, según el informe de Eric Castillo y carajo. Me aseguro. Este fin de semana, mi amigo personal, Elvin el Bandido Brito, campeón de peso welter en el Bare Knuckle Fighting Championship, también conocido como la BKFC, se enfrentó con el peruano Luis Babun Palomino. Ellos se habían enfrentado anteriormente en las 155 libras. Luis Palomino, el peruano, es el campeón de las 155 libras. Brito, el boricua, es campeón de las 165 libras. En aquel combate que había sido en las 155, Babun le ganó a Brito. Y Brito, en términos generales, no lució tan bien. Como que no le... Que by the way, no lucir también es una huelebichería decirlo porque en BKFC, por lo que yo he visto, durar los cinco asaltos, tú eres un hijo de puta, cabrón. La mayoría, me gustaría ver algún tipo de tabla, de porcentaje, de cuántos knockouts hay en el primer y segundo asalto. Este es el deporte de combate más brutal que yo he visto. O sea, más brutal en términos de dolor y de sufrimiento y de... Gross, cabrón. Como que ya puñeta, qué carajo está pasando aquí. Preocupación por la salud de los atletas. O sea, en aquella ocasión se fue a la distancia, duró los cinco asaltos, pero perdimos. Y fue en las 155. Este viernes pelearon en la categoría que nuestro Boricua es el campeón, 165. Y va a ser la primera vez, si Luis Babun ganaba, es el primer atleta de la BKFC en ser un doble campeón. Spoiler alert, ganó el peruano. Pero le dimos una pelea, cabrón. ¿Tú la viste? No la vi, mamá. ¿Tú la viste? Sí, yo la vi. ¿O que tú habías visto la otra? Creo que... Creo que si tú pusiste Highlight hizo algo... La habíamos visto aquí completa. No, Highlight, si esas peleas son 10 minutos. No es verdad, cabrón. Pero vi esta y, cabrón, en verdad se dieron un par de puñitos. Yo no sé... O sea, yo no soy juez, obviamente. Yo la vi bastante cerrada, cabrón. Lo voy a decir que ganó el de nosotros. Yo también vi a Brito ganar. Porque él le dio un puñito en una que el otro hizo como que... Ey, adiós. Pero no sé, se la dieron al otro. Se fue a la decisión, pero yo creo que lo que ganó la pelea fueron los últimos 6 segundos del quinto asalto. Sí, porque se fueron ya como que a... Eso es cuando ya se está acabando la pelea, que se empiezan a dar y el conecto pales ahí. Quiero que hagan el ejercicio de ver eso. Muchas veces, como yo lo hice, y yo creo que Baboon conecta un puño nada más. O sea, porque se ve como un revolu... ¡Ah! A verlo. Y tú dices, pero cabrón, yo no veo al de nosotros recibiendo golpes. Pero fue un peleón. Y fue una de las pocas derrotas que uno dice, ¿sabes qué? Que se joda, cabrón. Lo hicimos cabrón. Cabrón, pero me dio pena porque cuando salió el que seca, cuando van a dar la decisión, que ya ahorita estaba así celebrando, ¡Ah! Y ¡Bum! Y le hicieron el nombre al otro. Y él hizo como que... Como que, ¿qué, cabrón? Yo creo que él se... Digo, tú estabas ahí, él se fue del ring y todo, ¿verdad? Porque casi siempre entrevistan después al que perdió y a él no lo entrevistaron. Cabrón, es que eso tiene que ser devastador. ¿Y perdió el campeonato? Perdió el campeonato. Oye, me di cuenta que te dan como un cadenón. Sí, no sé lo que es eso, cabrón. No sé si es porque eres campeón y después te lo quitas. Quizás es algo que recibes por ser un doble campeón. Digo, pero él tenía ya una. Porque él era el otro, el peruano. Él tenía ya un bling bling. Y cuando ganó, pues le pusieron el otro. Es un deporte tan fuerte. Bueno, Carlitos y yo fuimos a un evento de ellos en febrero. Y es medio scary porque tú ves a los atletas y a veces se caen. Y tú dices, ¿ese tipo se va a levantar, cabrón? ¿Sabes? Acá los puños... Te lastimas la mano. Cabrón, así. Hagan el ejercicio, todo el mundo en sus casas, de hacer así duro, desde aquí para acá. Durito. Eso te duele. Te duele la mano. Imagínate desde acá. ¡Pam! Cabrón. Yo pienso que hay que ser un atleta diferente para tú decirlo. Y hubo otro boricua en la cartelera. Jimmy Rodríguez. Dro. Un empate. Súper devastador, cabrón. Que yo lo vi a ese ganando también. Pero por lo menos no perdió. Ni ganó ni perdió. Y by the way... Yo creo que un empate, cabrón. Un empate está cabrón. Está cabrón joderse entrenando para de momento un empate. Pero tú prefieres tener un empate en tu récord a una derrota. Full. Sí. Pero se ve como feo. Pero yo prefiero una derrota que... Pues que sea en el que se ve. Se ve para que es una derrota. A una derrota que yo quedé como casi ganador y que sea derrota, ¿entiendes? Ahí prefiero lo que es un empate. Y yo siento que el boricua era como un pie más bajito que el otro, cabrón. Era una cosa, cabrón. Parecía un enano. ¿Pero la de Brito? No, Jimmy Rivera. Déjame buscar. Era cabrón mucho más pequeño. Y tú dices, pero ven acá. ¿Cómo caras estos dos tipos pesan lo mismo? Dame un break. Míralo aquí, cabrón. Y ya hablo, cabrón. Papi, y el Jimmy ese. Porque cuando siempre... ¿Sabes que yo debería dejar de mirar las estadísticas? Tú sabes que antes de la pelea te ponen la edad, el peso. Tell of the state. Siempre yo me fijo en el Rich. Y yo llego a unas conclusiones bien estúpidas. Y yo estoy como, ah, ese tiene más Rich. Está bien jodido el otro. Cabrón, este tipo tenía más, menos... Coño, me gustaría ver el Rich. Era como que, cabrón, abrumadora la diferencia. Este tipo se le metió en la cara al pana y... De una pelea, cabrón. Esta pelea estuvo cabrona. También se fue a decisión, obviamente. Fue un empate. De hecho, es que yo creo que en esa de Manopela no importa el Rich. ¿Verdad? Que tienes el puño con este, cabrón. En el boxeo tú por lo menos tú estiras. Ahí como que, no sé, pero ahí a Manopela... O sea, puede ser lo mismo, pero que siento que es como más... Es que no he visto muchas peleas de eso, pero como que casi las que he visto están pegadas casi siempre. O sea, es como que nos damos y caminamos un poquito, pero que estamos pegados. No hay como que muchos movimientos este de, hey... O sea, tanto boxeo. Lo que pasa es que en el boxeo tiene... Tú puedes, en una pelea de boxeo... Esto es otra cosa. Yo veía a Brito. Entonces, la gente alrededor mío decían, diablo, qué irresponsable Brito peleando con las manos aquí abajo, porque Brito pelea como que no se protege mucho. Pero cabrón, qué puñeta. Esto es nada. O sea, un puño va a entrar por ahí a como lugar. O te va a dar aquí, te va a doler. Cabrón. Exacto. Cabrón, en una manera de eso. En pelea puño pelado, en realidad, no hay tanta defensa que tú puedas hacer. Pero en boxeo, sí, tú tienes unos guantes ahí que cubren un espacio considerable. Te puedes proteger. En verdad, todo tu rostro te lo puedes proteger. En UFC, si estás en un momento difícil, el bioequivalente de abrazar a alguien en boxeo, pues tú vas a las piernas, tratas de tumbarlo, invitas a tu oponente a vamos para el piso a hacer jiu-jitsu un rato, descansar. Papi, en BKFC es pelén. Yo pensaba antes. Pelén, cabrón. No hay break. Tienen que darse. Cabrón, es bien intimidante. Uno de... En el público, tú estás así como que... ¡Uh! Cabrón, estos tipos son unos salvajes. Son otro tipo de atletas. No hay muchos atletas de la UFC que yo los vea atreviéndose a esta pendeja. Hay que quitarse el sombrero ante todos los atletas que se meten ahí. Más aún cuando llegan a ser campeones, cabrón. El bandido brito boricua de Maunabo es un salvaje, cabrón. Tienen que ver eso. El app cuesta, creo que... ¿Cuánto cuesta? Cinco pesos, ¿verdad? Eso te iba a decir que, cabrón, es mi primer pay-per-view que pagué en mi vida, cabrón. Pero sí, cinco pesos el mes. Cabrón, cinco dólares. Obviamente yo estaba... ¿El mes? No es ni la pelea nada más. Es el mes. Tengo un mes ahí de BJK y UFC. Cinco pesos. ¿Y sabes qué? Me gustaría que... Porque yo me imagino que la estrategia detrás de este precio es quitarle audiencia a UFC o a otros deportes de combate. Cabrón, los vale. Cinco pesos tiene acceso a toda la biblioteca de contenido. Yo pensaba que era cinco pesos la pelea y ya, pero cinco pesos el mes, cabrón. No, el mes sí. Se ve súper bien, ¿sabes? Es un buen trabajo lo que están haciendo y me trivió. Nunca se cortó la señal. O sea, es un stream de calidad. ¿Y viste cuántas peleas viste? En verdad vi el main card nada más porque yo estaba durmiendo, cabrón. Yo me levanté ahí y ya es que fui que había escrito lo de... Mira, como que si... ¿Dónde se puede ver la pelea? Y ahí yo me levanto y pues saco el teléfono y me acordé de ti y que dijiste que ellos tienen un site y qué sé yo. Y yo dije, adiós. Ellos tienen el site y ahí fue que pagué los cinco pesos, cabrón. Y lo puse en la compu y lo puse en el televisor. Vi la pelea de las muchachas. Senna, mierda, pelea, cabrón. Se las panas... No se dieron un puño en toda la pelea. A mí no me pareció tan mala porque hace par de semanas yo vi la pelea, ¿cómo es que se llama? La calvita de UFC, que es bien linda ella. Rose Namahunas. Thug Rose. ¿Sabes quién es? Sí. Pues ella, tú, ¿no? Ella era la campeona y la última pelea que tuvo defendiendo su campeonato perdió. Y fue una mierda, la pelea más mierda que yo he visto de la UFC. Que después veo estas nenas y yo dije, cabrón, se dieron. El pelo rosita tenía el labio cortado. Eso es lo que... Al final que se pusieron como bien... Que no tocarse, básicamente, protegiéndose las caras. Pero, cabrón, yo creo que hasta el referente uno les dijo, espera, des un par de puños ahí, nunca pasó. Estuvo medio mierdita. Y la otra pelea, la pelea antes de... De la pelea principal fue la de Uli, un cubano. Papi, los cubanos son unos dementes. En Bernocal. Hay un cubano, coño, deja de mencionarlo. Que hubo en Santana, en redes sociales. Deja de buscarlo aquí antes de hablar mierda. Papi. Acho, cabrón, son unos dementes, cabrón, de verdad. Ahora, una parte del stream que yo escuchaba... Yo estaba sentado bien atrás, de que bien atrás. Mira, este tipo... Este tipo... Se llama... Este tipo se llama... Con Santana, con Zeta, en redes sociales. Sácame de aquí. El tipo... Pero había otro Cuban, ¿verdad? El Uli. Ah, Cuban Assassin. Ese no peleó. Pero ese, yo creo que se está perfilando para una futura pelea con el que vimos cuanteando aquí. Con The Jogger. Esa pelea va a estar cabrona. Pero hubo otro cubano que peleó en la pelea coesteral, que es Uli Díaz, contra un italiano que se llama, creo que Francesco Ricci. Yo le iba al cubano y perdió. Ganó el italiano ese, pero... Unos knockouts que tú dices, anda pa'l carajo. En realidad, si tienen la oportunidad de ir a un evento de Berno Corzón bastante económico, es como... Mi taquilla. O sea, habían taquillas en 50 pesos, habían taquillas... Yo estaba... Mi taquilla costaba 100 pesos, creo. Y me hubiera gustado, obviamente, estar más cerca, pero veía súper bien la pelea. Y ahí taquillas, pues, qué sé yo, 600 pesos bien al frente y eso. Pero que ahí taquillas en 50 pesos, vayan a un evento de Berno Corzón Fighting Championship, están cabrones, son... Carlitos, ¿cuál fue tu impresión cuando fuiste a No Corzón Mania? A mí me impresionó mucho como... Todas las manos. La sangre se veía como que bien... Como que demasiada sangre, tenía todas las manos. Y eso es normal allí, y es que se dan... Se dan de verdad. Se raja las cabezas. Es impresionante ver los knockouts, porque tú escuchas el... El puño de... Le craquillo aquí. Cabrón. Es verdad, es bien bueno. Está cool. Este, vamos a ver aquí las expresiones de nuestro amigo Elvin Brito, después de su derrota. Este... Vamos a ver. Yo tampoco estoy de acuerdo con los jueces. Yo tampoco. Que quede en el récord. Nos robaron esa pelea. Seguimos. I still want to congratulate all the fucking warriors that went out there and earned their freaking wins, including Palomino. And I want to give a shout out to my spirit animal, Francisco Ricci, for getting that gold. Ah, ese es el italiano. That's some good shit, brother. We're watching you. Good stuff, brother. We're good. We're safe. We're ready to go. We're not hurt. Whenever you guys ready, let me know when you're ready for me to come back because I can fight next week. I can fight next month. Give me a holler. Este, nada. Me gustó que felicitó a su contrincante Luis Palomino. Está chéverito que es el primer vuelo que había disponible, cabrón. Estaba en la casa ahí. Yo creo que esto fue anoche. No estoy seguro. Pero ayer por la mañana yo vi a uno ya en el monte él hablando. Sí? Sí. Como así a la de la libre. Ah, ok. El de la otro día la estaba aquí ya. Sí. Ok. Qué mierda, man. Digo y lo entiendo, cabrón. Es que también es tan... Algo diferente que tiene estos deportes y el boxeo y la UFC es que no hay temporada. Tú estás toda tu vida en búsqueda de el campeonato. Deberían... Es que también cuántas veces al año tú puedes pelear también. Y... Tuviste ese cinturón te lo quito este huele de bicho peruano. ¡Nieta! Pero nada. Luis fucking Palomino felicidades en tu victoria. ¡Tramposo! Ahora llega Palomino con una caravana con Faraón Love Shady. Oye, Faraón Love Shady Faraón Love Shady es un buen tema. Deberíamos reaccionar con nuestro amigo. Con Nico. Me zumbaron una botella de vidrio. Vamos a hablar de eso ya mismo. Tienes que hacer un poco de cabrón chamánico a que le llegue. Ahí está. Señoras y señores, Bare Knuckle Fighting Championship, BCN, los cangrejeros esta noche juegan. Quizás cuando salga esto ya, ya, qué sé yo, están jugando. Puede que hayan perdido ya. ¡Ah! Dios mío, qué pena. Pacho, papi, bar de donqueo. ¿Tú te imaginas que hoy baré a donqueo? ¡Dia, diablo! Por debajo de las piernas. Cabrón, mejor no, que lo necesitan para los play-offs, cabrón. Después va y se jode. Se joda, cabrón, no. Síganme a mí en todas las redes sociales. Chenti Drach, Realengo, redes sociales. Realengo, Realengo Nueva en Twitter y YouTube, Realengo, vayan para allá. Tengo YouTube, Realengo, 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 pero ahí para abajo no lo haya escrito. Jeremia. Cabrón, habrá alguien que escriba Realengo, 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 Realengo. Lo más probable. Gallimbello en Twitter, Instagram y TikTok, que le estoy metiendo a TikTok y tinga Jimbo. Síganme en todas las redes, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Eh, cangrejero! Lo más probable es quien la escribe. ¡Suscríbete!